A partir de este mes de enero, prácticamente las últimas semanas de enero, todo febrero y marzo, hemos diseñado una nueva actividad desde la Dirección Municipal de Salud para tratar de llegar a distintos puntos de la ciudad y en algunos momentos también llegaremos a algunos distritos que tenemos programados. La idea es tratar de llegar a la comunidad a través de lo que es la educación, la prevención y la educación, sobre todo con respecto a actividades que estén vinculadas a la salud y también con respecto a lo que es alimentación saludable, nutrición saludable, lo que es rehabilitación, charlas sobre RCP. Lo estamos viendo a diario y lo estamos viendo en cuanto a la necesidad de que la gente pueda aprender, interiorizarse, capacitarse sobre lo que es RCP, bueno, sobre una serie de temáticas que vamos a ir desarrollando en distintos puntos que son de bien común de toda la comunidad de San Rafael, tanto de espacios como Plaza Independencia, como el Paseo Luis Huerta, como el Paseo Rawson, si Dios quiere en un futuro también estaremos en el Paseo de Anfunes. Entonces, bueno, y así como ellos, todos los lugares que sean de común albergue de la comunidad de San Rafael para poder llegar hasta todos. Pero también vamos a hacer una campaña de difusión, es decir, 24, 48, 72 horas antes del evento vamos a visitar la casa de los vecinos, los vamos a ir invitando, los vamos a llevar a folletería para informarles sobre la presencia de la gente de la Dirección Municipal de Salud, tanto en plazas, como dijimos, como en paseos, invitando a la comunidad a acercarse, a conocer, a interiorizarse y de esa forma, bueno, tratar de llegar a la comunidad sobre lo que dijimos recién, las temáticas de salud, pero también teniendo en cuenta que la salud está acompañando siempre a la educación y eso es fundamental para nosotros. Desde que estamos en esta gestión, siempre dijimos que la salud tiene que salir a buscar a la comunidad, tiene que salir a buscar al territorio, no solamente en lo inherente a la prevención de las enfermedades, sino también en cuanto a la educación, por eso que este verano y teniendo en cuenta, bueno, que hay mucha gente que está visitando San Rafael también, que se puede acercar a estos espacios, a estas charlas, a estas capacitaciones, a estos talleres, bueno, estamos invitando a toda la comunidad de San Rafael para que se acerque cuando lo hagamos público y que puedan acompañarnos en esta nueva etapa y en nuestra nueva campaña que estamos desarrollando.